Dentro de nuestro mapa en el sistema Devlin, del lado derecho se encuentra una pestaña que al dar clic nos mostrará algunas opciones. En el icono que contiene una G y un símbolo de más, podemos observar lo que contiene cada contenedor seleccionando la pestaña Tienda y eligiendo el contenedor que deseamos ver. Pero aquí no podemos editar, solamente ver lo que contiene cada contenedor. Si queremos editar nuestros contenedores, vamos a la última opción, Administración de Objetos. Aquí podemos seleccionar nuestro contenedor, objeto que queremos modificar y los parámetros a modificar. Por último, tal vez colocamos mal algún contenedor y necesitemos eliminarlo. Para ello vamos a la opción que contiene una C y un símbolo de menos. En esta casilla solo tenemos que abrir la pestaña Seleccione, elegir el número del contenedor a eliminar y seleccionamos Eliminar. ¡Gracias! ¡Gracias!